Vamos a el libro de Judas y a seguir con esta carta tan corta, pero que ya llevamos varios sermones y la semana que viene incluso también creo que me quedaré con un solo versículo. Pero bueno, lo importante a la hora de exponer la palabra no es tener prisa, sino intentar profundizar lo más posible en el texto. Vamos al libro de Judas, el único capítulo que tiene y hoy vamos a leer primero antes de entrar a desglosarlo, los versículos 5 al 7, los versículos 5 al 7, dice así. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Señor, que tu palabra hoy dura, Señor, en cuanto a lo que está escrito, sirva también como una seria advertencia para todos los que estamos aquí, tanto para aquellos que no te conocen, como para aquellos que creen que te conocen, para aquellos, Señor, que están siempre fuera del pueblo, y para aquellos que caminan entre el pueblo, para todos nosotros hoy, Señor, que tu mensaje, que tu palabra sea una advertencia. Señor, porque las advertencias también afirman nuestros pasos para estar velando y caminar, Señor, con los ojos firmes en tu palabra y en Cristo. Por eso, Señor, háblanos hoy y mantennos alerta de todas las cosas, Señor, que son importantes a considerar en nuestro caminar contigo. Señor, que tu palabra hoy sea de edificación para tu pueblo, para todos aquellos que escuchan, es lo que yo te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, déjenme empezar, antes de desglosar el pasaje de hoy, estos tres versículos, con una frase que me resultó interesante del autor Sinclair Ferguson, donde dice, la santa ira de Dios se derrama sobre lo que Él odia, porque daña y destruye lo que Él ama. Hermanos, a diferencia de nosotros, que nos airamos por los motivos muchas veces equivocados, a veces buscando nuestra propia justicia, a veces por nuestro propio orgullo, la realidad es que la ira de Dios es una respuesta al pecado. El amor de Dios ha estado eternamente. Dios es eternamente amor. Dios es eternamente santo. Dios es eternamente justo. Pero la ira de Dios solo llega desde el momento que el pecado aparece. Por eso, en la eternidad gloriosa, nosotros, los que estaremos en esa gloria eterna, nosotros no experimentaremos nada que tenga que ver con la ira de Dios, porque nosotros estaremos eternamente en un lugar donde ya no habrá pecado. Y en el momento en que Dios crea el mundo, nosotros no vemos que la ira de Dios se manifieste, sino a partir de Génesis 3, cuando el pecado llega. Porque la ira de Dios es una respuesta de su santidad al pecado. Y sin creer, Ferguson, alude al hecho de que la ira de Dios es una respuesta a cuando lo que Dios ama es tratado de manera inadecuada. Por ejemplo, Dios se aira con una mujer que aborta. No piensen que Dios pasa o que Dios simplemente está medio tristón. No, Dios está airado cuando una mujer hace eso. La ira de Dios está sobre esa mujer. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama la vida. Porque herencia del Señor son los hijos. Porque Él es el creador de la vida, el único que tiene derecho a ponerle fin. Entonces, como Dios ama la vida, como Dios ama a los niños, como Dios es el creador, tiene que odiar quien mata a ese niño. Tiene que odiar el asesinato. Tiene que odiar el maltrato. Tiene que odiar. Como Dios ama a su creación, tiene que odiar a todo el que lo maltrata. Al abusador, al que golpea, al hombre maltratador. Él odia eso porque ama lo que es opuesto. ¿Por qué Dios odia la mentira? Dios aborrece la mentira porque Dios ama la verdad. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Dios abomina los ojos altaneros? Porque Dios ama la humildad. Dios aborrece y manifiesta su ira contra aquellas acosas que atentan contra lo que Dios ama. ¿Por qué dice Malaquías? Yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Porque Dios ama el matrimonio. Dios ama el matrimonio. Hermano, grábate eso en tu corazón. Dios ama el matrimonio y ama la familia. Y por lo tanto, Dios aborrece todo lo que rompe eso. Cuando una familia es rota por un divorcio, Dios lo aborrece. Dios nunca da palmas de alegría con eso. Porque Dios ama la familia. Dios ama la familia. Entonces, Dios, hay ciertas cosas que aborrece. Hay ciertas cosas que abomina. Y sobre tales cosas, Dios traerá su ira. Dios traerá su ira. Y hoy vamos a ver tres grupos de personas que serán como receptores de la ira de Dios. Del juicio divino. Porque hacen cosas que Dios aborrece. Tres grupos de personas condenadas por Dios. No es exclusivo. No son solo esos tres grupos. Pero son los tres que hoy nos va a aparecer en el libro de Judas. Y Judas, recuerden, que nos está hablando de falsos maestros. Recuerden que desde el principio, Judas está advirtiendo a la iglesia de falsos maestros. Dice, porque hombres impíos han entrado encubiertamente. Que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, Judas nos está advirtiendo de falsos maestros. Así que, este juicio, lo que Judas nos está queriendo decir es que, si Dios juzgó a estos grupos, si Dios condenó Sodoma, si Dios condenó a esos ángeles que dice que abandonaron su morada legítima, si Dios condenó a los incrédulos del desierto, tranquilos, porque Dios condenará a los falsos maestros. Eso es lo que Dios quiere que tengamos claro hoy. Vamos a hablar de esos tres grupos de personas condenados por Dios. El grupo número uno, Judas menciona a los rebeldes del desierto. Nosotros vamos a ver tres grupos hoy. Número uno, los rebeldes del desierto. Vamos a ver número dos, los ángeles rebeldes. Y vamos a ver número tres, también Sodoma y Gomorra. Vamos a empezar por el primero. Los rebeldes del desierto aparecen en el versículo 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, y mira que es interesante, porque él va a traer un recordatorio. Mira lo que dice Judas, yo os traigo un recordatorio, aunque definitivamente lo sabéis todo. Porque, ¿sabes qué? Hay gente que siempre quiere que el pastor traiga algo nuevo. Y Judas no está trayendo nada nuevo. Dice, yo os traigo un recordatorio, porque ya sabéis esto. ¿Sabes? La iglesia no necesita nada nuevo. La iglesia necesita la misma Biblia año tras año. Tú no necesitas, ¿cómo le llaman algunos? Palabra fresca. Tú no necesitas palabra fresca. Esto es la palabra fresca. Esto es la palabra que necesitas. Hermano, tú necesitas recordatorios constantemente. Imagínate que tu hijo le dices, hijo, no pegues a tu hermano. Ya lo sé. Ya me lo dijiste en el 84. ¿Cuántas veces hay que decirle a tu hijo, no pegues a tu hermano? Espero que no muchas. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Cuántas veces hay que decirle a tu hijo, comparte con los demás? ¿Cuántas veces hay que decirle a un hijo, sé educado con los mayores? Muchas veces. Entonces tú, tú piensa que cuando vienes aquí eres un poquito como un hijo y necesitas que muchas veces se te recuerde el marido que debes ser, muchas veces se te recuerde la esposa que debes ser, muchas veces se te recuerde el cristiano que debes ser, porque aunque ya se te ha dicho, es como un padre. Hijo, te lo digo porque te lo he dicho, pero no lo haces. Pues exactamente pasa en la iglesia. Pastor, esto ya no lo ha dicho, esto ya lo sé. Y digo, pues yo te lo seguiré diciendo, porque a pesar de que lo sabes, no lo estás haciendo. Y mi deber no es decírtelo una vez. Mi deber es darle a la teclita, a la teclita, a la teclita y orar para que el Espíritu Santo trabaje y no solo seas un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Entonces Judas no trae nada nuevo, trae algo que ellos ya saben porque le va a mostrar que historias del Antiguo Testamento, le va a hablar del Éxodo, le va a hablar de Génesis, le va a hablar de textos que ellos ya conocen, pero quiere traerlos como un recordatorio y dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. El primer ejemplo que nos da son los que salieron de Egipto, que no salieron solos. Mira, el Éxodo es una ilustración tan hermosa de nuestra salvación. Los hebreos nunca podrían haber seguido salvos ellos mismos, ¿verdad? Los hebreos, si no obra Dios, siguen en Egipto hasta hoy, ¿a que sí? De la misma manera tú y yo, si Dios no obra, seguimos muertos en delitos y pecados hasta hoy. Porque sólo Dios puede sacar a un pueblo de Egipto y sólo Dios puede sacar a un pueblo de la esclavitud al pecado. El Éxodo es un reflejo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en el Éxodo vamos a ver que sin Dios no hay libertad, que sin Dios seguiríamos esclavos, pero que Dios es mayor que Faraón, así como Dios es mayor que nuestras iniquidades, así como Dios es mayor que Satanás, así como Dios es mayor que el mundo, que así como ellos tuvieron que poner sangre en los dinteles de las puertas para que la muerte no pasara sobre ellos, así Cristo tuvo que poner su sangre en el madero para que el castigo eterno no caiga sobre nosotros. Por eso les dije que en cuanto acabemos Génesis, aunque nos va a llevar mucho, nos meteremos con Éxodo porque de ahí también sacaremos cosas maravillosas. Pero mira qué dice, a los que salvó de la tierra de Egipto, y cuando dice salvó no está hablando de la justificación, no está hablando de la salvación en cuanto al alma, está hablando del rescate de la esclavitud, del rescate de la tierra de Egipto. Dice que él sacó al pueblo de Egipto, sacó al pueblo de la esclavitud, pero destruyó a algunos. Y te dice a quién destruyó concretamente, a los que no creyeron. Y mira qué interesante, no dice y destruyó a los que no se portaron bien, no dice y destruyó a los que no hicieron buenas obras, no dice y destruyó a los que no caminaban en santidad, dice y destruyó a los que no creyeron. Ya, pero se hicieron un ídolo, ya, pero murmuraron, ya, pero calumniaron, ya, pero eso era el resultado de su incredulidad. Ellos no fueron condenados por esas obras, sino más bien por la incredulidad que da lugar a esas obras. Así como nuestra fe da lugar a las buenas obras, la incredulidad da lugar a las malas obras. ¿Por qué yo puedo tener relaciones fuera del matrimonio, acostarme con una mujer que no es mi esposa, porque no creo que eso sea malo? Como soy incrédulo a la idea de que eso es pecado, lo hago, no me parece mal, no creo que esté mal, pero como creo en el matrimonio, y como creo que la sexualidad es para el matrimonio, no me acostaré con una mujer que no sea mi esposa, porque creo que eso es lo que Dios manda. La fe y la incredulidad es el origen de nuestras buenas obras o de nuestras malas obras. Como creo que no debo gritar a mi esposa porque creo que debo hablarle con respeto, no le levanto la voz. Pero como no creo que esté tan mal levantar la voz en algunos casos, voy gritando a las personas cuando me enfado. Lo que creo y lo que no creo es lo que da lugar a lo que hago y a lo que dejo de hacer. Por eso lo que está diciendo aquí Judas es que ellos fueron sacados de Egipto, pero fueron destruidos, condenados, castigados por su incredulidad. Destruyó a los que no creyeron, porque si hubieran creído en Dios, no se hubieran hecho un becerro, si hubieran creído en Dios, no habrían murmurado, si hubieran creído en Dios, no habrían reclamado del maná, pero reclamaron, se hicieron un ídolo, se hicieron todas esas cosas porque no creyeron. Hermano, lo que va a llevar el mundo a la condenación sobre todas las cosas es que no han creído en el Señor Jesucristo. Por eso cometes un serio error cuando tienes un hijo que está con su novia y dices, hijo, cásate ya, porque si no Dios te va a condenar. Y ahí tu hijo, para que no le dejes, le dejes de taladrar, se casa con quien no debía casarse, solo porque dices, ahora mi hijo está casado, yo ya estoy en paz, pero tu hijo se va a ir al infierno casado, él no cree en Dios. No pretendas que tu hijo se salve solo porque cumpla las normas, porque lo que va a marcar la diferencia es arrepiéntete y cree el Evangelio. Porque el buen comportamiento puede ser fruto de un padre que lo exige, de una sociedad que lo exige, pero si el buen comportamiento y las buenas obras no son fruto de amor a Dios, no sirven para Dios. El mundo está lleno de gente con buen comportamiento y escúchame, claro, tú no tienes que dejar que tu hijo esté en fornicación, pero tienes que entender que la solución a tu hijo no es el matrimonio, es Jesucristo. Porque, ¿qué pasa? Ahora tienes a tu hijo casado, pero ves que tiene un matrimonio que va para el divorcio. ¿Y qué piensa Dios del divorcio? Ahora le vas a decir a tu hijo, no te puedes divorciar. El problema es que estamos pidiéndole al mundano que viva bajo las normas de Dios y la Biblia dice que no puede porque es esclavo, por eso lo que hay que predicar es el evangelio para que primero sea libre y entonces podrá vivir libre como Dios manda. Tu hijo necesita normas y disciplina, claro que sí, pero sobre todas las cosas necesita la libertad que sólo Cristo puede traer porque tus ojos no llegarán a todas partes, tus ojos no llegarán a la escuela, a la calle, pero cuando ame a Dios sabrá que los ojos de aquel que ama sobre todas las cosas están sobre él y lo que lo frenará no es la norma de papá, será el amor a Dios, el temor de Dios. Hay que instruir, hay que corregir, hay que poner límites, pero debemos entender que lo más grave de esta sociedad es la incredulidad, el no creer en Dios ha levantado esas banderas feministas, el no creer en Dios ha levantado las banderas de los colectivos, el no creer en Dios ha levantado esos bares de intercambios de pareja, es el no creer en Dios lo que destruye la sociedad, porque bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, pero cuando ya no creemos en Dios, mira nuestra sociedad y la sociedad ¿sabes qué hace? Buscar esperanza en un partido político que lo arregle todo, pero el problema no son los partidos políticos, es la incredulidad y mira qué interesante, solo lo voy a dejar por aquí, los partidos políticos que normalmente encontramos que volverán a dar valor a la vida irán contra el aborto, los partidos políticos que volverán a cuidar la familia, normalmente, aunque no compartamos muchas cosas, tienen una cosa, suelen tener fe en Dios, ah, pero son de fe, son de esta religión, bueno, pero te das cuenta que hay ciertas creencias, lo que hace que un grupo de personas no se esté pudriendo tanto es que todavía son conservadores a ciertos valores establecidos por Dios, a lo mejor te dirán, soy católico, pero dirás, oye, pero sigue pensando que debe cuidar la virginidad antes del matrimonio, que debe preservar la vida en el vientre, has visto, no tenemos la misma fe, pero su cierta, su cierto pensamiento en Dios, su fe que tiene en su mente, le lleva a tener ciertos valores, pero que partidos destruyen más la familia, van más a favor del aborto, los que son más anti Dios, cuando tú ves el comunismo anti Dios, cuando tú ves esos grupos que salen en nuestro político, ateo hasta la médula, a por qué va familia, abortos, por qué, porque ya no creen en el que da la vida, ya no creen en el creador de la vida, la fe en Dios es la base de la moral humana, lo quieran aceptar o lo quieran negar, busca los lugares más conservadores y vas a ver gente con fe, de alguna forma vas a encontrar gente con fe y busca los lugares más libertinos y vas a ver el mayor índice de ateísmo, ellos te dirán que no, que la moral está en ellos mismos, la realidad es que no, si tenemos un juez que dice te sentencio por matar, te sentencio por robar, te sentencio por esto, es porque esas leyes vienen de la moral que Dios estableció, no matarás, no cometerás adulterio, no tomarás nada de tu prójimo, no ves, no hurtarás, todo esto viene de Dios primeramente, la incredulidad es el mayor problema que enfrentó el pueblo que salió de Egipto, la incredulidad, cuando hablamos de su dureza de corazón, tiene que ver con su incredulidad, Hebreos capítulo 3 versículo 16 al 19 dice, porque quienes habiendo ido le provocaron, acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se disgustó por 40 años, no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes, veamos pues que no pudieron entrar, ¿dónde? ¿dónde no pudieron entrar? en la tierra prometida, pero aquí Hebreos lo llama en su reposo porque nos hace referencia a la salvación, al descanso en Cristo, al reposo que tenemos en Jesús, no pudieron entrar a causa de su, no ves, no dice de su desobediencia, dice que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, la desobediencia de ellos era que la evidencia externa de la incredulidad del corazón, por eso el mismo libro de Hebreos en el capítulo 3 lanza una advertencia a todos los que estamos aquí, en el versículo 12, tened cuidado hermanos, no sea que alguno de vosotros, en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, cuando te encuentras personas que están entre nosotros pero le empiezan a decir a los jóvenes yo no veo tan mal eso de darse besitos chicos y chicas aunque no sean marido y mujer, yo no veo porque todo viene de la incredulidad, no creo en eso, no creo en eso, no creo en eso, hermano eso es un peligro que hay en la iglesia, la incredulidad puede estar en medio de nosotros, no en el verdadero creyente que tiene la fe regalada por Dios sino en un montón de personas que creen creer en Dios, hay un montón de personas que dirán un día Señor, Señor en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros porque creían tener fe pero Dios les dirá yo nunca te conocí, vosotros, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad, hermano hay una advertencia para todos los que congregan para todos los que están en medio de la iglesia que caminan con la iglesia o que creen ser la iglesia hay una advertencia cómo está tu corazón en cuanto a tu fe porque si estás cometiendo ciertos pecados recurrentemente la pregunta no es por qué hago esto sino tengo fe en que Dios condena, tengo fe en que Dios aborrece, tengo fe en que Dios desaprueba tengo fe porque si realmente tuviera fe no estaría haciendo esto el problema es la incredulidad el problema es la incredulidad y puede ser que ese corazón de incredulidad que esté entre nosotros nos lleve a apartarnos del buen camino apartarnos del Dios vivo porque hay gente que entre eso vengas de la iglesia que vengas lo vas a vivir y ya lo habrás vivido gente que decía tener fe cantaba alabanzas escuchaba predicas iba a los cultos y de repente ya no está y los ves en el mundo en una discoteca acostándose con un muchacho con una muchacha siendo novios o sin ser novios haciendo esas cosas y tú dices ¿cómo puede ser que creyeras cantaras dijeras amén a tantas cosas y ahora estés ahí? porque no tuvo fe verdaderamente yo te digo lo que Dios dice pero solo puede hacer que Dios solo Dios puede hacer que lo creas verdaderamente por eso unos plantan y otros riegan pero el fruto lo da el Señor yo no puedo darte fe para creer en lo que yo digo ojalá pudiera ya se lo hubiera dado a mi madre se lo hubiera dado a mi padre se lo hubiera dado a mi hermana a mi cuñado a todo el que conozco yo solo puedo decir así dice Dios pero yo no puedo darles fe para creerlo y que hacen que sigan con sus vidas que no se lo creen que no lo creen es la incredulidad lo que los lleva a seguir viviendo a su manera a veces pensamos que es necesario que pasen cosas para que la gente crea que tienen que ver no eso que se dice mucho tengo que ver para creer tengo que ver para creer es como esta gente que dice no yo si Dios bajas y lo viera creería le digo no ya vino se hizo hombre se encarnó habitó entre nosotros vimos su gloria y aún así lo crucificaron no creas que va a cambiar hoy mucho si hoy viniera otra vez hiciera exactamente lo mismo lo volveríamos a condenar en Juan capítulo 11 versículos 45 y 46 dice por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho creyeron en él pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho y dice más adelante en el 53 así que desde aquel día planearon entre sí para matarle aquí vemos una escena donde Jesús obra un milagro y dice que algunos vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él pero otros también vieron lo mismo y sin embargo planificaban matarle así que no podemos decir que la fe viene porque algo pase ah voy a orar para que Dios haga un milagro en mi hijo que tiene una enfermedad y cuando sea curado creerá no tiene por qué hermano lo que tú vas a llamarle un milagro él va a decir suerte esa es la diferencia no creo en el azar no creo en el potencial humano yo creo en el Dios que creó los cielos y la tierra agradezco el esfuerzo humano agradezco la dedicación humana pero primero gracias a Dios por eso te digo no aunque tú pienses si pasa esto creerán no ya lo hemos vivido en muchas ocasiones gente ha vivido la mano de Dios sobre ellos llena de misericordia y a los dos días han vuelto a lo mismo a lo mejor un tiempo están en la iglesia como diciendo sí soy grato por lo que Dios ha hecho seis meses después vuelven al mundo es como los que iban a Jesús buscando panes y peces ya está se comieron el pan se comieron el pez y vieron una multiplicación tiempo después estaban diciendo ¿qué? crucifícalo crucifícalo digo oh pero tú lo viste multiplicar ya también vino un mago que hizo algo parecido ah ahora ya no era un milagro ahora pudo ser un truco porque si no hay fe no importa y ver no es lo que da fe según la escritura en romanos 10 17 Pablo dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios pero no es solamente oír porque mucha gente está puesta delante de nosotros semana tras semana oyendo la palabra de Dios y siguen sin creer el evangelio no deben oír la palabra de Dios pero debemos entender que además la fe es un don de Dios es un regalo de Dios Efesios 2 8 dice porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de vosotros ni de vuestros padres ni familiar ni del país esto es un don de Dios es un regalo de Dios la fe es un regalo de Dios así que el primer grupo de personas que Judas dice que fueron condenados y por ende serán condenados son todos los incrédulos todos aquellos que son incrédulos hermano todos los ateos serán condenados en el infierno pero no por lo que hacen luego no porque dices ah serán condenados porque hacen esto 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 no todo eso es resultado de su ateísmo su incredulidad da lugar a esa vida que llevan es más ah pero yo conozco un ateo y ahí viene el discurso que es buena persona que no es promiscuo que es fiel a su esposa que se portan bien ya pero sigue siendo ateo es decir sigue sin creer es párdena en el infierno porque no hay mayor insulto que al que te hizo decirle no existes yo vine aquí solo que arrogante decirle al que te dio vida eh yo nací por azar yo nací por casualidad reventó una bombilla en el útero de mi madre y nací yo así fue día tras día mis órganos se forman solos por un acto místico general todo esto todas esas estrellas no esto ahí anda desde algún día algún día están buscando desde qué día pero desde algún día empezaron a haber estrellas ¿quién las? es que al final cuando vas hablando ese día ese día sí algún día empezaron a haber estrellas ¿quién las puso ese día? estaba todo oscuro negro no había nada y de golpe putitos brillantes en el cosmos es que es absurdo y hay un grupo de renacuajos pequeños diminutos soberbios diciéndole al creador del cielo y la tierra hemos brotado de la nada no hermano lo que hacen en su vida es sólo el resultado de ese corazón arrogante incrédulo que le dice al cielo no creemos en ti dice el necio en su corazón no hay Dios si cambian su incredulidad por fe por la gracia y misericordia de Dios ¿sabes qué va a pasar? su vida va a cambiar cuando mi vida empezó a ser santificada cuando mi vida empezó a ser transformada no es cuando empecé a ir a la iglesia no es cuando empecé a saber cosas de Dios mi vida empezó a ser transformada cuando realmente creí el evangelio porque si no solamente vivía la apariencia delante de Eclisa delante de la iglesia pero cuando estaba solas en mi coche la música era otra mi comportamiento era otro mis miradas eran otras mi actitud era otra ¿qué empezó a traer esa transformación de vida? la fe en el evangelio el haber creído verdaderamente en la palabra de Dios es la fe lo que trae esa vida somos salvos por gracia mediante la fe para buenas obras ese es el resultado la fe sin obras es muerta pero cuando la fe es viva la fe es verdadera y buenas obras hermano el primer grupo de personas que serán condenados según Judas son los incrédulos son los incrédulos segundo grupo los rebeldes del cielo versículo 6 Judas 1 6 dice y a los ángeles que no conservaron su señoría original sino que abandonaron su morada legítima los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día ahora segundo grupo los ángeles que no conservaron su señoría original es decir nosotros sabemos que hubo un grupo de ángeles que se sumó a un acto de rebelión a un golpe de estado celestial un grupo de ángeles que quisieron abandonar su morada legítima un grupo de ángeles que se encontraban en ese mundo reino celestial con Dios y todos sus ángeles pero que decidieron renunciar a todo eso en un acto de rebeldía liderados por Satanás en Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 dice como has caído del cielo oh lucero de la mañana hijo de la aurora has sido derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones pero tú dijiste en tu corazón subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al altísimo sin embargo has sido derribado al Seol a lo más remoto del abismo hermano el segundo grupo de personas rebeldes aquí son aquellos que se llenaron de arrogancia para querer volverse Dios para tomar el lugar de Dios cuando a veces vemos películas nos gustan estas películas que son poco futuristas y vemos todas esas películas donde el hombre juega a ser Dios esas películas donde el hombre quiere inventar algo para que cada vez tenga más años de vida donde el hombre quiere inventar algo para no envejecer donde el hombre quiere inventar algo para que la gente no sé todas las películas donde el hombre juega a ser Dios son catastróficas son terribles son terribles pero en el corazón del hombre sigue habiendo el deseo de ser un Dios es más hay personas que viven en este mundo bajo una idea que a lo mejor no dicen con su boca pero la viven en sus días y es yo soy mi propio Dios mi vida mis normas mis leyes yo no tengo yo no le debo nada a mis padres no le debo nada a pastores no le debo nada al gobierno no le debo nada a las autoridades a la policía a un profesor a mi abuelo ni a Dios soy yo contra el mundo yo y mi vida el que venga para sumar y yo veo esos discursos los coach tienen mucho ese discurso el que no esté en tu vida para sumar fuera si viviéramos bajo ese discurso que espero que no esté en tu mente y que nunca le digas a alguien si no vienes a mi vida para sumar fuera porque tú no estás aquí sumando no todos los que están aquí están sumando hay personas que en la iglesia a veces dan trabajo hay personas que en la iglesia a veces se pasan diciendo algo que no tenían que haber dicho teniendo una actitud que no tuvieron que tener y sabes que no le decimos fuera hay que tener paciencia hay que tener amor hay que tener compasión hay que enseñar porque la vida no se trata del que venga a sumar a mi vida y a ayudarme y a sumar a que yo conquiste mis metas que venga y el que no 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 la vida se trata de tratar al otro como superior a mí mismo de amar al prójimo como a mí mismo de llevar las cargas del otro no de que todo el mundo esté alrededor mío solo para mis cargas mis metas mis objetivos pero que es ese grito yo soy el dios de mi historia y toda la gente tiene que vivir para darme pompa para darme adoración para que me haga sentir bien y si yo no soy el bendito centro del universo y si yo no soy el ombligo de mi familia y el ombligo de mi relación porque ah voy a dejar esta relación porque ya no me siento especial porque no me hace sentir valorado ah señor cuando tú ya no estás siendo el becerrito de oro de la relación el becerrito de oro de la familia el becerrito de oro de los amigos el becerrito de oro de la iglesia ya no porque tú o eres el becerro o nada esa es la realidad mucha gente no se construye becerros mucha gente es el becerro en esta vida el problema no es solo los que hacen becerros de oro para adorar son los que quieren ser el becerro cuando tengas hijos te darás cuenta que no eres el becerro y el peligro es no hacer de los hijos el becerro pero te darás cuenta que ahora vives para servir a unas criaturas que Dios ha traído a tu vida y que tienes que servir a esa mujer con la que estás y que ahora eres parte de una iglesia y tienes que servir a los hermanos no, no eres un becerro no te portes como tal hermanos la realidad es que tenemos el peligro de tener un corazón soberbio y arrogante que quiera usurpar el lugar de Dios y Judas nos advierte cuidado que el otro grupo de personas que fueron condenadas son aquellos que siendo ángeles adorando a Dios estando con Dios en un lugar maravilloso decidieron decir no me basta yo quiero el lugar de Dios yo no quiero estar con Dios yo quiero el lugar de Dios yo no quiero estar con Dios yo quiero ser Dios yo no quiero servir a Dios yo quiero ser Dios eso le pasó a Nabucodonosor esta es mi estatua yo quiero que me traten como un Dios y que me adoren eso es lo que le pasa a los emperadores en Roma que yo quiero que se postren ante mí eso es lo que hacen con el loquillo ese de Corea del Norte el chino ese gordito que siempre aparece todo el mundo ahí dale al chino dale al chino dale al chino adorando porque quieren ser Dios quieren ser Dios y eso nos debería servir de ejemplo a nosotros Ezequiel 28 17 dice se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor te arrojé en tierra te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo hermano lo que le pasó a Satanás tiene que servirte de ejemplo para que no haya en ti ese mismo corazón enaltecido hermano no has nacido para ser protagonista de nada lo siento mucho yo sé que este mundo quiere protagonismo ¿cuál es el vicio de los famosos? ¿te has dado cuenta lo que muchos famosos hacen cuando se está acabando la fama lían un desastre para que la gente aunque hable mal hable yo no sé si era una cantante española antigua no tanto tan antigua yo no sé si fue Lola Flores la que dijo en un momento que hablen de ti aunque lo hagan mal pero que hable y te digo una cosa cuando yo veo el mundo de internet de youtube cuando veo a los cantantes a los artistas los programas del corazón yo no sé de la vida de los famosos pero algo sé de cuando en el pasado veía un poco por encima eso cuando parece que van a desaparecer de escena tienen que buscar otro ligue buscar otro escándalo traer una denuncia traer noticias para volver a estar en el plató para volver a estar ahí para volver a ir a las discotecas a hacer sus promociones para volver a ser el cantante estrella ¿sabes por qué muchos grupos de música se separaron? si tú analizas si tú analizas todos estos grupos de rock de música que acabaron separados y uno se volvió solista como no sé Justin Timberley cabardona y empieza su carrera en solitario se separa tal grupo y empieza su carrera en solitario ¿por qué es? yo no quiero ser parte de un grupo yo no quiero aplausos para todos yo quiero aplausos para mí porque yo soy mejor que él yo soy mejor que él aquí la estrella soy yo y aquí todo el grupo ganando dinero cuando yo soy el que trae la gente porque yo soy con quien forran las carpetas las niñas de la escuela porque yo soy al que silban las adolescentes eso está en el corazón de los hombres hablo del corazón de hombres y mujeres ¿por qué una mujer se viste provocativa? porque no soporta pasar desapercibida no soporta ser del montón y qué curioso ¿sabes lo que le dice Dios? a sus hijas Dios no quiere que sus hijas vayan feas Dios quiere que sus hijas no brillen mira que interesante yo no quiero y eso lo tenéis que entender ser cristiana y vestirse con modestia no es vestirse fea pero es no llamar la atención en un mundo donde las mujeres quieren poner en Instagram sus fotos en mallas en el gimnasio donde los hombres quieren lucir en las redes sus camisas de tirantes para ver sus músculos donde tienen que ponerse una talla M solo para que se vea todo el resultado de sus abdominales ¿sabes qué Dios nos dice a nosotros? yo sé que debajo de esa camisa pueden haber abdominales pero quiero que nadie más lo sepa porque teóricamente lo haces por salud teóricamente lo haces por estar sano entonces cuídate pero no lo luzcas si es para no lucirlo me dan toda mazapán si yo aquí pasando hambre con lo que me estoy negando el cruzán para lucir tableta para lucir cuerpo por eso cuando están durante el año se pegan cierto atracón y cuando va llegando enero operación bikini ¿por qué necesitamos lucir? necesitamos que la gente vea el escaparate de nuestra vida y desde que llegaron las redes más tú no pones el huevo con arroz que te hizo tu mujer tú pones el restaurante que vais una vez al mes y por eso tu familia en Perú se piensa que sois ricos porque solo estás publicando las fotos bonitas pero estás comiendo arroz con frijoles de lunes a sábado pero como solo pones el domingo la foto que salís tu familia en Perú cree que aquí está viviendo como los reyes luego vienen bajo ese sueño los metes en una habitación oye ¿y qué hay para comer hoy? lo que nos dé caritas nombre y las fotos bueno las fotos si yo te contara era de vez en cuando que íbamos esta es la realidad ah la realidad pero todos tenemos que cuando tú vas a cualquier tienda de ropa el escaparate es lo primero que ves antes de entrar en la tienda ¿qué miramos normalmente primero? el escaparate y si el escaparate nos convence entramos yo cuando voy a una carnicería que veo el color de la carne el tono de rojo que tiene si la veo fresca y si veo que el escaparate anda fino entro hay mucha gente que hace eso con su vida decora un escaparate el problema que lo que hay dentro de la tienda no es igual al escaparate ¿verdad señores? ese matrimonio del escaparate no es el de verdad ese romanticismo y ese amor que tenéis en el escaparate no es el de lunes ¿sabes? Dios no quiere los escaparates Dios quiere lo que hay el lunes Dios dice ¿sabes qué? el escaparate es para ellos el lunes es para mí no está mal poner la foto si alguien subió una foto ayer que la deje si la veo le doy un me gusta está bien muestra los paseos con tu familia las vacaciones está bien pero entiende lo que quiero decir no vivas del escaparate no promuevas un escaparate Dios no quiere nuestro brillo Dios no nos hizo para ser señores nos hizo para ser siervos Dios no nos hizo para ser protagonistas ni actores secundarios tú y yo somos el que lleva el agua tú y yo no estamos ni en la película hermano tú debes entender que no hemos nacido para brillar que no hemos nacido para ser el centro que hemos nacido para que él brille a través de nosotros y para que cuando la gente nos vea vea que él es el centro que la historia se trata de Dios que cuando tú vas a un predicador y dices ah el señor eso el señor te usa porque si el señor dijera sabes que Juan Manuel hoy te dejo solo en ese púlpito esto sería un bendito desastre ah mi pastor no Dios hace eso con tu pastor tenemos unos pastores no da gracias a Dios que hace eso por gracia en sus vidas nunca mires al hombre nunca levantes al hombre nunca levantes un becerro de oro de un hombre mira a Dios que usa al hombre mira a Dios que da los dones y si la predicación te edifica no corras a elogiar al pastor sal de la iglesia sin necesidad de elogios mira a Dios y dice gracias por haber usado hoy a nuestro pastor no hace falta además el corazón de los hombres es delicado lo puedes puede correr peligros también si tu pastor se equivoca tampoco vengas a darle la puntilla también ve a Dios y di ayúdalo 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 porque si tú lo usas tú también lo levantas ayúdalo pero debemos cuidarnos de ese corazón que quiere enseñorearse que quiere ser Dios cuál fue la tentación de Satanás en el Génesis hermano Génesis 3 versículos 4 y 5 y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal y la tentación sigue siendo la misma ¿sabes cuál sigue siendo la tentación? ser como Dios a mí me hace gracia que hoy veo vídeos de gente que le pregunta ¿necesitamos a los hombres? no necesitamos a los hombres si los necesitáis si los necesitáis y nosotros necesitamos a las mujeres nos necesitamos esto no se trata de machismo o feminismo se trata de la realidad la realidad es que no podemos solos con nada en esta vida la realidad es que un hijo se cría mejor en pareja aunque tú quieras ser la madre todoterreno o el padre valiente la realidad es que al hijo le hubiera ido mejor con un equipo aunque a ti te estén aplaudiendo acepta la realidad a un hijo le va mejor una figura masculina y una figura femenina que siendo un equipo lo críen conforme a la palabra tú a lo mejor por cosas de la vida has tenido que tirar adelante como has podido pero no era lo mejor para tu hijo por eso tu hijo cuando crezca va a necesitar algún modelo masculino que le ayude y le haga en cierta forma de modelo paterno porque nos necesitamos no fuimos creados para estar solo por eso y los hombres no podemos sacar pecho Dios mismo dijo le haré ayuda idónea él va a necesitar esa ayuda nos necesitamos en la iglesia nos necesitamos en la familia y nos necesitamos en la sociedad el único que no necesita a nadie ¿sabes quién es? es Dios y el hombre quiere jugar a ser Dios diciendo yo seré como Dios yo no necesito a nadie en mi vida yo veo gente a veces fruto del dolor ¿no? que te dicen yo no necesito no, no llora si quieres estás dolido no, no necesito llora estoy hecho polvo ah vale pero si necesitas gente ahora mismo necesitas llorar y desahogarte con alguien deja ese discurso de no necesito a nadie si lo necesitas no te va a ir bien solo necesitamos ah con Dios no, Dios ha dicho que alguien te ayude a llevar tus cargas que alguien ore por ti que alguien te exhorte que alguien te anime nos necesitamos cuidado con el corazón arrogante que quiere tomar el lugar de Dios de la independencia de la autosuficiencia de la no necesito a nadie yo puedo con todo yo sé todo es mi vida soy mi dueño no, no y no necesitas a Dios y necesitas a tus hermanos y necesitas a tu familia y necesitas a tu esposo y necesitas a tu esposa y necesitas a tus padres ah no necesito a mis padres y tus padres a la mayoría de niños de 12, 10, 14 que creéis que sabéis de algo en esta vida si os soltaran a todos hoy en la calle no duráis una semana no duráis no sabéis ni encender el fogón de la cocina si sabéis desbloquear un teléfono sabéis sabéis hackear una consola sabéis navegar por internet pero si os sueltan a la calle te digo una cosa jovencitos si mañana el mundo entra en colapso entramos en una guerra Dios no quiera y se va la luz te vas a morir porque como se vaya la luz se te cae el wifi te vas a morir porque no sabrás comer si no ves un vídeo en Youtube que te lo explique no sabrás hacer un bendito bizcocho si no ves a una Youtuber que te lo cuenta y no sabrás hacer nada en la vida saldrás y pensarás que si te sientas al rato un día aparecerá un pollo cocido pero no vas a tener que encontrar un pollo cazar el pollo matar al pollo desplumar al pollo quemar al pollo vaciar al pollo destripar al pollo cocinar al pollo y comerte al pollo pero tú vas a ver el pollo y decir no me atrevo a matar el pollo te vas a morir de hambre te vas a morir de hambre necesitas a tus padres necesitas a tus pastores hermano necesitas a tus pastores no yo vivo mi fe yo voy a que me enseñen necesitas que te aconsejen que te ayuden que te guíen necesitas que oren por ti necesitas a tus hermanos no podemos jugar a ser Dios ese es el segundo grupo de personas que son condenadas las personas que quieren tomar el lugar de Dios bajo la arrogancia de la vida y número tres para terminar los rebeldes de Sodoma y Gomorra el versículo 7 dice así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas o semejantes de aquellos puestos que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno el tercer grupo son los sodomitas y además hermano en este tiempo donde hay que ir con pies de plomo con la ideología de género tengo que decir algo aquí hace énfasis en una palabra que todo el mundo sabe lo que significa siguieron carne extraña buscaron la carne como no debían buscarla y nosotros sabemos cuáles fueron de los pecados más recurrentes en Sodoma cuando llegaron esos ángeles todos los hombres de Sodoma se juntaron alrededor de la casa de alguien diciendo que salgan porque queremos abusar de ellos en Romanos 1 26 y 27 dice por esta razón Dios y mira como lo describe Pablo si Pablo estuviera hoy lo censuraban por incitar al odio o por delito de odio la primera vamos a ver la descripción los entregó a pasiones degradantes la primera cosa como se describe esa práctica es una pasión degradante segundo porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza primero es una pasión degradante segundo es antinatural como yo salga a la calle con este discurso ¿sabes qué pasa? voy preso señores pero te digo una cosa no me importará ir preso por la palabra de Dios yo no estoy diciendo mi discurso estoy recitando la palabra yo no estoy diciendo yo pienso así tú eres yo no habla con Dios esto lo ha dicho Pablo inspirado por el Espíritu Santo pero es duro hermano una cosa es duro aquí pero también es duro cuando habla del adulterio de la fornicación de la mentira del orgullo y la soberbia que nadie se victimice pensando tienen algo contra nosotros no tenemos contra el pecado contra el mentiroso el ladrón el asesino el adúltero el fornicario el soberbio el orgulloso contra el pecado que también estaba en nosotros también nos tuvimos que arrepentir a lo mejor no de este pero de otro sí que nadie diga la iglesia va contra el pecado no juegues con cambiar el discurso no tenemos nada contra las personas tenemos algo contra el pecado contra el pecado por eso nuestro discurso no es siempre el mismo pecado es el que sale hemos hablado primero de que pecado hemos hablado primero del pecado de la incredulidad hemos hablado segundo de la arrogancia de los que quieren ser como Dios así que no digas que hoy hemos hablado solo de una cosa hemos hablado de los pecados que menciona la escritura dice y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron en su lujuria unos con otros mira como dice la tercera cosa cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío aunque no les guste reconocerlo tres palabras aparecen aquí son pasiones degradantes es antinatural y es además un hecho vergonzoso eso es lo que dice la escritura pero Sodoma no solo tenía esos pecados Sodoma tenía otros Ezequiel 16 49 y 50 dice he aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma arrogancia abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas pero no ayudaron al pobre ni al necesitado y se enorgullecieron cometiendo abominaciones delante de mí y cuando lo vi las hice desaparecer el pecado de Sodoma no se se centraba en una sola cosa tampoco que nadie diga Sodoma tenía ese pecado sí pero aquí aparecen más arrogancia no ayudaba al necesitado enorgullecimiento y además de sus abominaciones hermanos Sodoma y Gomorra también nos sirven a nosotros de ejemplo porque tú puedes pensar ah yo ese pecado no lo cometo pero el orgullo y el desprecio del necesitado ese puede ser que sí hermano no es abandonar una práctica lo que te va a salvar es correr a Cristo y cuando corras a Cristo vas a luchar toda tu vida para abandonar todas las prácticas de pecado cuando nos escuchan hablar a veces piensan que nosotros decimos yo ya no tengo de eso ahora te predico a ti para que tú dejes tu pecado pero la realidad amado hermano es que todos seguimos luchando con el pecado el pecado que les decimos arrepiéntanse y abandónenlo nosotros seguimos luchando cada día para cada día abandonar más y más el pecado no les decimos que se arrepientan desde la silla de los que no pecan les decimos que se arrepientan desde la silla de aquellos que ya son libres en Cristo pero siguen luchando para no pecar hermano tres grupos tres grupos que claramente serán condenados según nuestro texto los incrédulos los que quieren ser como Dios en su corazón y los sodomitas que no sólo es una práctica inmoral en cuanto a la carne sino también de orgullo arrogancia y de falta de compasión por el prójimo y les digo a todos aquellos que niegan el evangelio mira lo que les dice Mateo capítulo 10 versículos 11 al 15 y en cualquier ciudad o aldea donde entréis averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis al entrar en la casa dadle vuestro saludo de paz y si la casa es digna que vuestro saludo de paz venga sobre ella pero si no es digna que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad sacudite el polvo de vuestros pies mira lo que dice Jesús en verdad os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad ¿cuántas veces se predicó el evangelio a los sodomitas? no vas a ver muchas el juicio llegó sobre ellos pero tú no vas a ver mucho relato de que a Sodoma y Gomorra mandaron misioneros a ir a predicar el evangelio toda la semana pero hay aquí gente que cada semana Dios le está mandando un vocero para predicarle el evangelio es decir les está dando oportunidad día tras día día tras día y por eso Jesús dice ¿sabéis qué va a pasar? habéis tenido tanta oportunidad y habéis dicho no te quiero no te quiero no te quiero y mira la palabra de Jesús de Jesús lo que vendrá sobre vosotros será todavía más duro que lo que vino sobre Sodoma y Gomorra habéis escuchado el evangelio semanalmente y habéis rechazado a Dios con todas vuestras fuerzas hermano todas estas historias son para meditar el éxodo y los que fueron condenados los ángeles que fueron condenados los sodomitas que fueron condenados ya conoces esa historia conoces esas historias pero mi pregunta para terminar hoy es ¿las meditas? o simplemente las lo escuchas o dices ya lo sabía pero no las recuerdas a diario y por eso en tu corazón siga habiendo el orgullo de los ángeles la soberbia de Sodoma también o en alguno incluso la incredulidad del éxodo en primera de Corintios 10 6 dice estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron versículos 11 y 12 estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros para quienes ha llegado el fin de los siglos por tanto el que cree que está firme que no es lo mismo que estar firme es creer que se está el que cree que está firme tenga cuidado de que no hermano tú a lo mejor hoy crees que no estás como Sodoma a lo mejor hoy crees que no estás como esos ángeles queriendo jugar a ser Dios a lo mejor hoy crees que no estás lleno de la arrogancia del éxodo o de la incredulidad del éxodo a lo mejor hoy crees que tú estás bien yo te llamaría a meditar y el que cree que está firme cuídese que no caiga y tanto para el que está aquí hoy sin Jesús como para el que está hoy creyendo que está bien con Jesús mi llamado hoy es el mismo corran a Cristo los que no lo conocen para arrepentirse de sus pecados poner en él su fe y buscar salvación eterna y los que creen que lo conocen corran para examinar su fe y si encuentran cualquier cosa que no es digna de Cristo arrepiéntanse también y vuelvan a buscar su gracia y compasión pero hoy la única esperanza sigue siendo para todos la misma la única posible Cristo y su obra Cristo y su obra vamos a orar Señor te damos gracias por la exhortación que traes hoy a nuestra vida la advertencia que traes hoy a nuestros corazones gracias Señor por el llamado Señor que traes hoy a nuestra vida el llamado de atención que nos lleva también a examinarnos incluso a los que creemos Señor que estamos bien ayúdanos Señor a mirar nuestra vida y mirar nuestra fe y ver Señor si realmente hay fruto de una fe verdadera pero llévanos a todos a Cristo Señor en el único lugar donde hay esperanza en el único aquel donde encontramos redención fuerza y sostén Cristo Jesús ahí debemos poner nuestros ojos el autor y consumador de la fe ayúdanos Señor te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén estamos bendecidos hermano una cosa